Ya estamos de vuelta acá en Coffee Break, en esta ocasión efectivamente como les comentábamos antes de irnos a comerciales ya estamos junto a dos chiquillas acá acompañándonos, ¿cierto? Para comentar un poquitito sobre algunas actividades de Santo Tomás, en este caso nos acompaña Marcela Urra que es asesora de admisión de Santo Tomás y Lizeth que es una chica que fue becada para el campamento de verano, ¿cierto? Sí, al recién pasado, pero contigo nos vamos a esperar un poquito, primero vamos a partir con las actividades de Santo Tomás Sí, bueno, nosotros ahora en julio estamos realizando varias actividades por el tema de las vacaciones de invierno y para apoyar un poco a los estudiantes que tienen interés por nuestras carreras, entonces son actividades que están en conjunto con eso Así como relacionadas con... Que tienen la finalidad de que los alumnos se interesen y se motiven por las distintas carreras que nosotros tenemos Entre eso tenemos las vacaciones tomasinas, las vacaciones tomasinas se parten la próxima semana, son varios talleres que, bueno, trajimos una gráfica donde aparece el listado de los talleres Es la que aparece en Facebook, ¿cierto? Donde aparecen ahí varias... Sí, estos talleres están directamente relacionados con cada una de las carreras que nosotros impartimos Talleres de cocina Nikkei, de baile entretenido, talleres de mandalas, de maquillaje, exacto Ahí están todos los talleres en los que pueden participar, estos talleres están abiertos a la comunidad para todo público, para niños, jóvenes, adultos, de cualquier edad, no hay límite Así que se pueden inscribir a uno o a todos los talleres Ah, perfecto La forma para poder inscribirse es que nos pueden llamar a nuestros números de contacto Ustedes buscan en internet los números de contacto de la sede de Chillán y le van a aparecer Así que está, bueno, el 426900 que es nuestro número de recepción Y el 426935 en donde pueden comunicarse directamente a nuestra oficina Para inscribirse en los talleres, acercarse directamente a la sede Que está aquí muy cerquita del canal, así que tienen varias opciones para poder inscribirse a los talleres y participar Son talleres gratuitos, no tienen costo Y para pasar algún momento entretenido y relacionarse un poco más con la carrera Que quizás pueden tener interés en un futuro Perfecto, oye, cuéntame, ¿estos talleres tienen un cupo limitado? En algunos casos sí, así que obviamente si tienen buena recepción por parte del público La idea es que se puedan repetir en otra jornada o en otro horario Y pueden participar las personas que quizás quedaron fuera Porque hemos tenido consultas por nuestro WhatsApp de admisión Por nuestro fanpage y nos envían varios mensajes Entonces hay personas que ya no alcanzaron a inscribirse en todos nuestros talleres Pero la idea es que se puedan realizar nuevamente para que puedan participar Así que eso lo vamos a estar informando también Perfecto, ¿estos talleres ya partieron? Parte la próxima semana Son del 24 de julio hasta el 4 de agosto aproximadamente Perfecto, o sea, entonces más que invitada a todas las personas que nos están viendo el día de hoy Y que puedan ver después estas entrevistas a través de nuestra página Que efectivamente revisen los talleres que se están impartiendo actualmente Bueno, que se van a comenzar a impartir dentro de la próxima semana Que consulten si efectivamente aún quedan cupos Y si no quedan cupos, que insistan para ver si es que se pueden volver a agarrar Se quedan en alguna listita de espera para poder generar un cupo nuevo o un taller nuevo Perfecto Así que no hay problema Aparte de estos talleres, también tenemos otras actividades, ¿no? Sí, bueno, el 3 de agosto vamos a realizar un ensayo El nuestro primer ensayo PSU en jornada de expertina Perfecto Esto tiene la finalidad de que tenga convocatoria tanto para la gente que trabaja Que muchas veces no puede asistir a nuestro ensayo porque son en jornada de mañana Así que se va a realizar el día jueves 3 de agosto a las 6 y media de la tarde La idea es que los alumnos se puedan inscribir a través de la página que es tupuedes.cl Ahí aparece el formulario de inscripción, ingresan su RUP y llenan el formulario para poder inscribirse El que está en pantalla Así que pueden ingresar a la página el jueves 3 de agosto a las 6 y media de la tarde Se va a realizar el ensayo tanto de lenguaje como de matemáticas Lo interesante de esto es que los resultados a los estudiantes se les va a enviar dentro de 48 horas Después de terminados estos ensayos a sus respectivos correos electrónicos Les va a llegar un informe con las respuestas que tuvieron malas, buenas Como un informe bien detallado en cuanto a su rendición de este ensayo Y los alumnos también que vayan este día tienen que llevar sus teléfonos celulares cargados Con bastante batería porque van a poder escanear su ensayo Y les va a enviar un pantallazo, una imagen de los resultados en el momento Así que aparte de llegar por correo electrónico Igual van a poder escanear sus ensayos con estos códigos QR Y van a poder obtener su resultado en el mismo momento Perfecto, o sea, invitamos también a todas aquellas personas que vayan a dar su prueba este año Para que puedan ya comenzar a evaluar cómo están Qué tan preparados están para la PSU, ¿no? Sí, sí, es súper importante que ya se empiecen a preocupar por las personas Que sí tienen interés en estudiar alguna carrera universitaria Y de repente no tienen los medios como para quizás pagar un prio universitario Y nosotros les damos la instancia de que puedan rendir este ensayo para ver sus niveles De conocimiento, de cuánto bien están preparados para... Y efectivamente al obtener los resultados de esta prueba También van a poder conocer más o menos en dónde tienen que reforzar Si efectivamente no tienen la posibilidad de participar de algún prio universitario Van a poder conocer los ítems en los cuales les falta un poquitito más de práctica, ¿no? Sí, donde hay un poquito más de falla Oye, y si la gente todavía... Esto va a ser el 3 de agosto, ¿verdad? Sí, 3 de agosto, hay plazo para inscribirse hasta el 2 Ah, un día antes Hasta el 2 de agosto se pueden inscribir en la página que estaba ahí en pantalla Y se inscriben en el formulario como les estaba diciendo Ingresan su ruta e ingresan todos los datos que pedían ahí porque son campos obligatorios Así que en realidad la idea es que coloquen un correo que esté actualizado y que utilicen para que los resultados lleguen a ese correo y los puedan revisar Claro que sí Exacto Perfecto Bueno, eso sería entonces... ya tenemos los talleres de ahora de este periodo, ¿no? Las vacaciones tomacinas Eso, las vacaciones tomacinas Exacto Vamos a recordar el ensayo de la PSU Y como último tenemos un regalo para todas las personas que tienen interés en participar en entradas al cine Estas entradas al cine se sortean a diario Son 100 entradas dobles que se sortean y para participar tienen que entrar al fanpage de Admisión Santo Tomás Chillán Que es Admisión Santo Tomás Chillán Ingresan al fanpage, dan me gusta a la página Y luego tienen que ingresar al formulario donde actualizan sus datos e inmediatamente están participando Así que todos los días estamos sorteando entradas A diario se van a regalar entradas dobles para las personas que participan Perfecto, o sea, más fácil no puede ser Hay actividades para este periodo de vacaciones Sí Solo entonces, en este caso de las entradas, tendrían que entrar al fanpage de Admisión Santo Tomás Chillán Sí Y posteriormente ingresar a esta página para ingresar los datos Sí, en el mismo, en la página del fanpage aparece como un banner donde está lo del concurso Ah, perfecto De las entradas Así que ingresan a ese link y de inmediato les va a aparecer el formulario para actualizar los datos Para participar hay plazo hasta el 30 de julio Ah, tenemos tiempo todavía Sí, todavía quedan días para que participen y hasta fin de mes el concurso ¿Hay alguna restricción para este concurso? Bueno, las entradas al momento de que se le otorgan a la persona, se le entregan a la persona Tienen plazo hasta octubre para utilizarlas y obviamente en películas convencionales Claro O sea, las otras 4D, 3D, esas no, son películas convencionales que estén en cartelera Pero igual tenemos una muy buena cartelera, así que tenemos para dónde elegir, ¿no? Sí, sí, en Cinecoids Perfecto Oye, entonces estamos muy... tenemos muchas actividades, no hay por dónde perderse Hay que revisar solamente entonces la página de Admisión Sí, ahí subimos todo el contenido, en Admisión Santo Tomás Chillán Y ahí también se pueden comunicar con ustedes si es que tienen alguna consulta, alguna duda Sí, sí, aparecen nuestros números de contacto, nuestro número de WhatsApp Así que todas las consultas que tengan las pueden realizar a través del fanpage Llamar por teléfono, dirigirse a la sede, así que no hay problema en ello Siempre vamos a estar trabajando para los alumnos Perfecto Y bueno, aún seguimos con nuestros cursos de Chino Mandarín Ah, claro Estamos con nuestro fanpage también que se llama Instituto Confucio Santo Tomás Chillán Así que también seguimos con nuestros cursos regulares Cursos para niños que van a comenzar ahora el 19 de agosto Y eso, para que, dejar los invitados para que se informen sobre el Instituto Confucio Sus becas, sus campamentos, que aquí tenemos a nuestra alumna becada Sí, para conocer un poco de su experiencia, ¿no? Sí Oye, antes de partir, sí, con tu experiencia Quería consultarte sobre cómo lo puede hacer la gente que esté interesada en aprender, en este caso, el Chino Mandarín ¿Tienen que dirigirse al Instituto? ¿Están constantemente con programas? Mira, nosotros durante el año realizamos cursos, tanto el primer como el segundo semestre Así que la idea es que durante el año pueden consultar todo el año por los cursos En qué fechas se van a realizar, en qué horarios Los horarios ya los tenemos definidos La idea es que sean los días sábados siempre, por disponibilidad del profesor Y de las personas que ya tienen un poco más de tiempo Así que la mayoría de los cursos se van a realizar los días sábados, de 10 a 1 La fecha a definir, eso va a depender de la cantidad de alumnos que vayan consultando por los distintos cursos Por los distintos niveles, va a depender de eso en realidad Pero los medios de comunicación son los mismos que para otras actividades que tenemos en Santo Tomás Pueden dirigirse a la fe, llamar por teléfono, ingresar al fanpage de Confucio de Santo Tomás Chiñel Así que ahí aparece contenido que nosotros subimos, actualizamos nuestra página Las actividades que realizamos, los convenios que firmamos con distintas empresas, instituciones Así que hay varias actividades que se vienen para el segundo semestre En cuanto al Instituto de Confucio Bueno y entonces para incentivar un poquitito más a la gente Para que efectivamente quieran motivarse y conocer otro idioma Vamos ahora, ahora sí, a conocer un poco sobre tu experiencia Cuéntanos, ¿cómo llegaste a esto de participar del campamento? Y finalmente, ¿cómo estuvo eso? Primero yo empecé a estudiar el chino mandarín en el liceo de niños Ah, perfecto Que lo imparto desde el primero medio o cuarto medio Después me enteré por mi hermano que estudié en el Santo Tomás Que el chino mandarín se estaba impartiendo en la sede Entonces yo quise seguir con mi idioma y postulé Y ya estoy en el curso, ahora estoy en el nivel 3 de chino mandarín Y para el Instituto de Confucio tiene muchas becas Y para poder postular a las becas uno tiene que dar un examen Se llama HSK ¿Y en el HSK se trata? Se trata de que uno tiene que aprenderse como 150 palabras Es auditivo y escrito Pero con pinning, porque el chino mandarín tiene dos facetas Primero lo enseñan con pinning y después cada vez que uno va subiendo el nivel Le van enseñando los caracteres Se deja de lado al pinning ¿Qué bien son los pinning? Como las letras de nosotros Para que nosotros pudiéramos El método de transcripción china, de china al español Claro Para poder leer y escribirlo Para poder entenderlo Perfecto Pensando en que somos muchos me incorporé Que no conocemos nada de chino mandarín De chino mandarín para nosotros es muy chino Y cuéntame, ¿es muy complicado aprender? Más o menos Sí Es difícil, pero con las ganas y el esfuerzo todo se puede Perfecto Oye, cuéntanos un poco sobre tu experiencia Entonces, ¿cuánto duró? ¿Esto hace cuánto fue? Esto fue hace poco Yo llegué el fin de semana anterior Ah, ¿cuánto duró? Sí, me fui el 28 de junio Y llegué, como te dije, el fin de semana anterior Fueron 20 personas cercadas de Chile, de todo el país Que también rendieron esta prueba Ah Y los... Fueron seleccionados a través del Instituto Confucio Luego de juntarnos en el aeropuerto de Santiago Nos fuimos hacia México Que hicimos escala en México Y de México nos fuimos a Changa Y ahí fuimos al campamento de verano Donde existen otros países que están en el mismo campamento Como Ucrania, Azerbaiyán, Turquía, Rusia, Japón Muchos Muchos nos fuimos Sí, nos trajiste algunas fotos, ¿cierto? Sí A ver si es que podemos revisar por ahí las fotografías que nos trajo Lisette Ahí nos avisan Ah, ahí comenzamos, mira Eso fue en el aeropuerto de México Vamos, vamos, vamos Eso fue en el aeropuerto de México con mis compañeros de Chile Mi compañera Madeline Y ella es de Los Ángeles, de Santiago, de Osorno y de Gilpuede Ah, ellos solamente eran el grupo de Chile De Chile De Chile Perfecto La siguiente foto es tomada en la... en el edificio más grande de Shanghai Que tiene 118 pisos Y el elevador se demoró 30 segundos en subir ¿30 segundos? Y tiene 118 pisos Sí ¡Qué tremendo! Sí, qué mierda Fue un poco vertiginoso O sea, de primera se me taparon los oídos y me dio un poquito de dolor de cabeza Pero es por la altura y por la velocidad que iba el ascensor Claro Pero de noche en China todos los edificios tienen luz Se ven iluminados Perfecto Sí Qué lindo Eso fue... ahí están casi todos los estudiantes de todos... de todos los países Y estábamos en clases Porque en el campamento de verano se imparten clases todos los días Ah, perfecto Para reforzar todo el idioma Sí, para reforzar el idioma Las clases obviamente son impartidas en chino y en inglés Perfecto O sea, ahí también tenían que manejar un poquitito de inglés Sí, porque la mayoría de los otros compañeros hablaban inglés O sea, perdón, hablaban chino pero no tan avanzado Ya O sea, como se manejaban un poco Entonces para poder... como ellos hablan otro idioma como el ruso Exacto Se comunicaban a través del inglés Perfecto Perfecto Ahí estamos viendo otras imágenes Y eso fue en un templo que fuimos a ver Eso fue en una ópera que fuimos a ver a un teatro Que dura como una hora y media Pero es muy linda Cuenta una historia sobre amor De... el imperio chino hace años atrás Perfecto Todo eso claramente que en... A través del tombamento de... Que... Que... Que maravilla, que maravilla ¿De ahí? Ella la abierta en una becada de Chilean Ah, también de acá La chica de lentes que aparece Ella de San Carlos ¿Cómo se llama ella? Madeline Te vamos a mandar un saludo entonces a Madeline Sí Eh... Eso fue cuando íbamos subiendo a la montaña amarilla Que queda... allá Y hay que subir un teleférico que se ve ahí por ocho minutos Donde... Para mí fue muy difícil porque yo le tengo miedo a la altura Uy... Y subiste al otro En el teleférico se veía todo... todo para abajo y para arriba Y subí con... con mi grupo porque allá el grupo de chilenos los separaron Ah... Se separan para poder comunicarnos mejor Mi grupo contaba de ocho personas Más una voluntaria porque cada grupo tenía una voluntaria Ya... Nuestra voluntaria de Chile se llamaba Meixia Ella nos ayudaba, nos acompañaba No, ahí está Ella es la... Nuestra voluntaria Perfecto Ahí estábamos dentro del teleférico subiendo a la montaña Ay, qué miedo Sí Pero es una experiencia inolvidable y que... Nadie entelaba a contar y uno la vive A concho Qué maravilla Qué maravilla De hecho no me quería venir Jajaja A otros compañeros como cinco se quedaron en China Porque ellos pueden alargar la estadía Ah, efectivamente Se puede alargar la estadía Pero eso en parte de los gastos de uno Claro No cubre la beca Obviamente sí el pasaje Porque hace el cambio de fecha Claro Pero... Pero todo lo que implique la estadía La estadía, la comida, todo eso Va por cuenta del lado Pero vale la pena quedarse Yo me arrepiento tanto de no haber alargado mi esta vía Sí, porque nosotros solamente en el programa conocíamos Shanghai Y este es donde está la Universidad de Anjui Ajá Mis compañeros fueron a conocer Beijing Que es la otra capital de China Y fueron a conocer la muralla china Ah, se dieron un tour un poquitito más extenso Sí Más cultural también Sí Sí Bueno, pero en una de esas Ahora ya teniendo la experiencia Puedes tener la ocasión más adelante Uno nunca sabe Sí, sí se puede ¿Cierto? De volver a retomar aquí en... Se puede volver a... No, no al campamento de verano Ya Pero sí a otras becas Claro Que en parte china Para estudiar allá medio año, un año, tres años Y todas me piden el HSK Pero un HSK más alto Para poder estudiar un año allá Tengo que rendir un HSK nivel 3 Y un HSKK, que es el oral, nivel intermedio Perfecto Y tú 100% dispuesta a poder realizar estos cursos Para ver la posibilidad de volver a viajar, ¿no? Sí Totalmente Vale la pena Sí, vale la pena Bueno chiquillas Entonces ahora vamos a hacer un llamado a todas las personas Vamos a hacer un pequeño resumen Sobre las actividades Y sobre el Instituto Confucio Antes de despedirnos Porque creo que ya estamos en la hora Sí Ya Yo las dejo Bueno, en resumidas cuentas Comentarles al público Que estamos con nuestras actividades Nuestras vacaciones tomasinas Nuestro ensayo nacional PSU Jornada Vespertina Que se va a realizar el jueves 3 de agosto Las entradas al cine Que se van a sortear hasta el 30 de julio Así que pueden participar al diario Para ver si es que son uno de los ganadores Y bueno, con nuestros cursos de chino mandarín Que nosotros seguimos impartiendo cursos todos los años Para que los alumnos tengan la posibilidad de poder postular a beca Al viajar, reforzar su idioma Y poder seguir perfeccionándose Así que son una súper buena instancia Para que todas las personas interesadas se puedan informar Un poco más en tanto de la actividad y de los cursos Perfecto Muchas, muchas actividades entonces Todo lo pueden revisar a través de la página El fanpage de Santo Tomás Chillán Y los dejamos entonces invitados Para que puedan revisar ahí Nuestras redes sociales Tanto las de nosotros como las de ellos ¿No? Sí Así que los dejamos invitados Para que continúen en nuestra sintonía Recuerden que esta entrevista también la pueden revisar A eso de las 2 de la tarde Yo creo aproximadamente Lo pueden revisar ahí durante la tardecita Para que puedan quedar completamente informados Si les faltó Si se perdieron una parte de la experiencia Que tuvo Lisette allá en China También pueden volver a revisar esta entrevista A través de nuestra página web www.canal21tv.cl En la sección de Coffee Break en nuestra videoteca Así que los dejamos invitados Continúan en nuestra sintonía Porque ahora me parece mucho Que continuamos con Doctor en Casa Así que los esperamos el día de mañana A eso de las 9 y media de la mañana En otra edición de Coffee Break Hasta pronto 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 Hasta pronto